Esta canción sería aquello que le cantaría una madre a su hija o un padre a su hija. Tan poquita cosa. Tan poquita cosa. Lo mismo que el levante vuelve loca en las flores. Tú a mí me has vuelto loca, loca de amores. Por ti daría la vía, por ti bebo los vientos, por ti derrumbaría los pilares del cielo. Yo no he sentido nunca celos por nadie y ahora, niña, no quiero que a ti te roce el aire. Mi niña marinera, la de los ojos negros, la de la piel morena, mi rosa de los vientos. La que me ha vuelto loco el corazón, la que me da la vida al despertar, la que cada mañana con una sonrisa me vuelve a llenar. Tan poquita cosa, eras tan poquita cosa, que te cogí entre mis manos como el que coge una rosa. Tan poquita cosa, siendo tú tan poca cosa, llenaste mi vida entera. Igual que las mariposas llenan la primavera. Tan poquita cosa, llenaste mi vida entera. Solo te imaginaba, yo contaba los días, loca por ver tu cara y un canto de sirenas. Sentí por dentro, y solo una mirada, niña, bastó para querernos. Mi norte, mi poesía, mi cruz y mi tormento, mi pena, mi alegría. Ay, mi sentimiento, y como ya te he dicho, ay, lo mismo que levanté, tú a mí me has vuelto loca. Ay, como un amante, mi niña marinera, ay, la de los ojos negros, la de la piel morena, mi rosa de los vientos, la que me ha vuelto loca, la que me da la vida al despertar, la que cada mañana con una sonrisa me vuelve a llenar. Tan poquita cosa, eras tan poquita cosa, que te cogí entre mis manos como el que coge una rosa. Tan poquita cosa, siendo tú tan poca cosa, llenaste mi vida entera. Tan poquita cosa, siendo tú tan poca cosa, llenaste mi vida entera. Igual que las mariposas, llenan la primavera. Tan poquita cosa, siendo tú tan poca cosa, llenaste mi vida entera. Tan poquita cosa, siendo tú tan poquita cosa, llenaste mi vida entera. Igual que las mariposas, llenan la primavera. Gracias. No sé cómo devolverles tanto cariño. Gracias.